Continuamos con más de la música de los Cristales del Norte Hoy en este gran homenaje a Don Mauricio Rey Se fue el águila real como lo había prometido Ninguna ley de la tierra jamás lo verá cautivo Su destino eran los cielos, lo afirma Amados Carrillo Logró el control de los aires, Juan Riveras podía Piloteando sus turbinas, de la muerte se reía El hombre gozo a lo grande, mientras le duro la vida Chequen sus cuentas señores, los que apuñan las monedas Veinticinco mil millones, no se ven todos los días Si Carrillo lo logró, es porque lo merecía Esto es una cátedra musical que nos están dando los Cristales del Norte Desde el Valle de Texas Lo siento mucho, primito No podrán extraditarme Hoy para el guamochilito, me está esperando mi padre Ya pueden dormir tranquilos, los que deseaban mi sangre El diamante y el cerebro, con el valor forman trío Tal vez por eso Carrillo, era garbazo de Aquilo Amigo de mil kilates, y adoración de sus hijos Nave 727, que a Gustavo le contigo Se me está prendiendo el foco, de echarme un viaje al olvido Ahí les dejo de tarea, a ver cuando dan conmigo Un gran aplauso Es un pinche madre, que pinche madre